Queridos amigos, hoy vamos a tocar un tema realmente fascinante, realmente importante, que es el uso de Sex Mirrors, espejos sexuales o espejos mágicos, en la cura de la eyaculación precoz, para ayudar a la cura de la eyaculación precoz. En esta hermosa foto vemos a un practicante de Tantra teniendo un principio de relaciones sexuales con la mujer y vemos claramente la presencia de un espejo que se nota claramente como el discípulo, al mismo tiempo que está en un contacto intenso con la mujer, está con el rostro vuelto hacia el espejo, mirando esa imagen en el espejo, mirando la imagen en el espejo de él con la mujer, mientras se está haciendo la apnea, mientras se está haciendo el pranayama, sus ojos abiertos se dirigen hacia el espejo en el cual está la pareja. Es muy importante que veas también cómo están prendidas las velas, cómo hay un clima de ritual. Por supuesto que acá mostramos a la pareja vestida por problemas de censura en YouTube, pero esto se podría imaginar en plena relación sexual, en plena penetración. Cuando estás haciendo la apnea, cuando estás haciendo el pranayama, tenés que tener cerca un espejo, porque el espejo te va a devolver la imagen del esfuerzo que estás haciendo, te va a devolver la imagen clara de la fuerza que estás haciendo para controlar la eyaculación. Acá vemos también cómo se ve la imagen en el espejo, o sea, acá verdaderamente es donde está la pareja, en donde están las piernas, y esta es claramente la imagen en el espejo, de que están teniendo relaciones sexuales, mirando al espejo. Vas a ver también que muchas casas de placer, muchos moteles, muchos hoteles donde las parejas van a hacer el amor, hay puestos espejos, aunque no saben verdaderamente el uso tántrico, el uso de careza, porque esta es una técnica de careza. Acá vemos el espejo, lo vemos en el techo. Cuando el hombre está abajo y la mujer está arriba, simplemente con alzar la vista hacia arriba, vas a ver el espejo, vas a ver a la pareja haciendo el amor, y esa salida de la situación, ese ver afuera en el espejo, mientras estás en amnea, mientras estás en pranayama, mientras estás con la lengua hacia atrás y la cabeza hacia atrás, estás mirando al espejo, estás mirando a la pareja que estás conformando dentro del espejo, Esa es una técnica que tiene un poder tan extraordinario de abstraerte de la eyaculación, que va a ser un auxiliar muy importante para que domines bien el tantra, para que domines bien el pranayama y te cures definitivamente de la eyaculación precoz. Escribime, llamame y te indico específicamente cómo construir y dónde poner ese espejo que te va a ayudar, que te va a curar.